¿A qué te pareció esta investigación que realizamos de la mansión de Juan Carlos Romero Hicks? Omar, te escucho y te saludo. Vicente, buenos días. Saludos hasta México, a todo tu auditorio. Pues mira, Vicente, no era mucho de sorprenderse. Ya desde años atrás se venía hablando del enriquecimiento de Juan Carlos Romero Hicks. Digo, sí ha ocupado cargos importantes dentro de la administración pública, pero se habían sumado algunos montos. Todos sabemos en Guanajuato que ha sido una persona que ha estado dentro del gobierno y que todo lo ha amasado por estos puestos públicos. Y bueno, la realidad es que me da mucho gusto y te felicito, Vicente, por la manera en la que dice a conocer a todo tu equipo esta información, de la manera también en la que vía telefónica le haces ver las cosas y le dices que sin pelos en la lengua y que dé una explicación. Y bueno, pues el senador se sale por la tangente. Tienes toda la razón. Juan Carlos Romero Hicks siempre ha hablado de cero corrupción. Yo soy uno en redes sociales que está duro y duro haciéndole ver tantas críticas al gobierno actual del presidente Andrés Manuel y no es una defensa, sino hacerle ver que es un hombre y un político con una doble moral. Y también se lo digo abiertamente, Vicente, aquí aprovechando a tu auditorio y tu espacio, es un político con una doble moral, un político clasista, un político que ha puesto en la Secretaría del Migrante a otro como él, a Juan Hernández, y que bueno, vienen moviendo las piezas ahí dentro de Guanajuato para tener una permanencia política, un puesto ya perpetuo, donde no hay nuevas caras, donde sí hay mucha corrupción, donde no es la primera vez que le ponen el dedo de esta manera. Pero bueno, tú tuviste la oportunidad, Vicente, de hacerlo de manera pública. Todos lo vimos por redes sociales, lo vimos también en Twitter. Y lo que dice el senador es una mentira, Vicente, de que él no tiene que hacer ningún tipo de declaración por propiedades, si son alguna herencia o alguna asignación por el cual él haya adquirido o hayan adquirido esta propiedad. No es cierto. Omar, precisamente te llamo porque leo un tuit que subiste y arrobas a Juan Carlos Romero Hicks y dices, sección cuarta, datos sobre bienes, manual de revisión para declaraciones 3D3. Por cierto, declaración 3D3 que no ha hecho pública Juan Carlos Romero Hicks. Y le dices, precisa, debes declarar todos los inmuebles habitables o no, a tu nombre y o a nombre de tu esposa, independientemente del régimen patrimonial del matrimonio. Y me arrobas a mí y arrobas a la Secretaría de la Función Pública. Y Omar, precisamente en eso se escuda en esta conversación que termina colgándome el teléfono, por cierto, Juan Carlos Romero Hicks, de que no debe necesariamente de declararlo porque él se casó con la señora Frances por bienes separados. Y leo, si me permites, Omar, esta sección cuarta, datos sobre bienes que tú publicas. Dice, bienes inmuebles, son 2, 4, 6 puntos. Es preciso declarar todos los inmuebles habitables o no, que estén a nombre del declarante y cónyuge concubinario. Verificar que los inmuebles declarados incluyan superficie en metros cuadrados, país, entidad y municipio donde se ubican, año en que se realizó la adquisición, valor del bien, moneda y titular. Tres, es posible que el declarante no sea propietario de un inmueble, sin embargo, se debe indicar en una nota aclaratoria que, ejemplo, el declarante habita en propiedad que no está a su nombre o según sea el caso. Cuatro, el valor del inmueble se refiere al valor conforme a escritura pública. Cinco, si el declarante es copropietario junto a su cónyuge, es preferente que se declare el inmueble en el campo correspondiente al declarante. Y seis, si el declarante es copropietario con otra persona, se sugiere añadir en nota aclaratoria el porcentaje que posee del inmueble. Exactamente, Vicente, y digo, me extraña que Juan Carlos, al inicio de la entrevista dijo que él participó en esta propuesta de 3 de 3 y que no conozca la definición de obligación. Es una obligación que todos los servidores públicos hagan estas declaraciones. Entonces, pues, ¿cuál es realmente su posición? Defender, aparentemente nos defiende a los mexicanos, a los guanajuatenses, pero pues ve nada más este tipo de información que sacas. Es una evidencia total de que el panismo en Guanajuato y en México pues está completamente corrompido, Vicente, y que pasar por alto una obligación legal es una violación total. O sea, lo que habla el día de ayer y luego la forma en la que te cuelga, la verdad es que habla de un político con una poca sensibilidad y con un criterio muy reducido a la crítica, Vicente. Mira, querido Omar, me acaba de mandar información Julio Cerroa, el reportero independiente que publica en exclusiva en Entrale Sin Miedo y sin censura los espacios que conduce este servidor, precisamente la mansión de Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y me escribe que Twitter le ha suspendido su cuenta por violar las reglas de la plataforma por supuestamente publicar información privada. Dice el mensaje que recibe Julio Cerroa que está violando las reglas por postear información privada. No puedes publicar o postear información privada de otras personas sin su autorización expresa o permiso. Y otro mensaje que le llega a Julio Cerroa es que para... Fíjense nada más cómo son las cosas. Dime si no está metida la mano de un panista poderoso como Juan Carlos Romero Hicks en esto. que para quitarle la suspensión a Julio Cerroa lo que tiene que hacer es borrar los tuits que violaron estas reglas. O sea, borrar los tuits que publicó sobre Juan Carlos Romero Hicks. Dame tu opinión, Omar. Pues mira, la verdad es que sí, efectivamente. Juan Carlos Romero Hicks tiene dentro del PANismo y dentro del grupo del excandidato Anaya. Tiene una posición fuerte, claro, que mueve en todos los hilos para poder hacer este tipo de marranadas. Perdóname que me exprese así, Vicente. Pues a Juan Carlos Romero Hicks se le está olvidando algo muy importante que está dentro de la función pública y que regula la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y es bien clara, el fundamento legal, Vicente, es el artículo 32 y 33 de esta ley que determina y dice a la letra que es obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública todos los servidores públicos, toditititos, están obligados a presentarla. Y pues decirte, Vicente, no están solos. Digo, si ellos van a seguir haciendo este tipo de actos, porque lo hicieron Juan Hernández, lo hizo conmigo, también me eliminó. No están ellos aceptando que efectivamente traen las manos sucias, Vicente. Juan Carlos Romero Hicks tiene una, digo, simplemente en la Secretaría tiene trabajando a su yerno dentro de la Secretaría del Migrante. Le hicimos ver el nepotismo y no lo aceptó. Y como él, hay varios panistas en Guanajuato que están moviendo todavía las influencias de manera corrupta para este tipo de situaciones y nunca van a aceptar que traen las manos sucias, Vicente. Nunca lo van a aceptar. Pues te agradezco. Te agradezco, Omar, que me permitas comunicarme contigo, que me permitas hablar vía telefónica para este espacio. Y bueno, pues te mando un abrazo. Igualmente, Vicente, ya haces nada más de despedirme, decirte que todavía en Guanajuato no hay una contestación a la familia de Leonardo Reyes Cayente. Estamos buscando todos los medios. El gobernador está muy ocupado firmando convenios y recibiendo a gente importante. Se le olvida quién lo puso ahí, que es la ciudadanía. Y hasta este momento no hay todavía una contestación, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno del Estado de Guanajuato. Y la verdad es que esto es desilusionante. Y rápidamente comentarte que se lo he dicho ya al gobernador y lo hago de manera pública. Vamos a estarlo esperando cada vez que venga a Estados Unidos para manifestarnos de manera pacífica, pero enérgica, ante estas violaciones y ante todas estas irregularidades que vamos conociendo. Y muchas gracias por el espacio, Vicente. Muy bien, pues Omar, te mando un abrazo. Estamos al pendiente de lo que surja de eso y más. Omar Silva hablando con nosotros.